Bien, señores, y como sabrán, la Feria Internacional del Libro está hasta el 6 de agosto, así que los que aún no han visitado tienen oportunidad hasta esa fecha para poder visitarlo. En ese sentido, le comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones presenta el libro, nosotros también somos peruanos, y por esa razón hemos invitado a la historiadora y editora de la publicación, Claudia Rosas, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto estar con ustedes aquí para conversar sobre el libro. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, les saluda Lisette Guzmán. Vamos a conversar acerca de este libro para que le cuente a los ciudadanos un poco de qué trata la sinopsis, por favor. Sí, acá tengo el volumen que acaba de salir y que se va a ofrecer en la Feria del Libro. Y para mí es un enorme gusto que este volumen se haya podido publicar por el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es donde surgió este libro, que busca analizar a lo largo de la historia, desde el siglo XVI hasta la actualidad, el problema tan importante de la marginación en nuestro país. Porque el objetivo es precisamente lograr una historia inclusiva que puede incorporar a sectores de la población que a lo largo del tiempo y además en la historia tradicional no han sido incorporados o su papel ha sido minimizado, silenciado. Entonces, justamente estamos hablando de la población indígena, afrodescendiente, incluso el papel de las mujeres, los sectores populares, y de esa manera a través de un trabajo colectivo de diversos historiadores y especialistas en ciencias sociales, tratamos de dar una mirada de larga duración, de largo alcance sobre este problema, que si bien es un problema actual, no solamente se puede analizar desde un punto de vista coyuntural, sino que hay que entender las dinámicas históricas que han generado este tipo de problema, ¿no? Y en ese sentido hay trabajos muy interesantes, como el de Óscar Espinosa sobre los pueblos de la Amazonía peruana, los de Nelson Manrique sobre el racismo, de Roicida Aguilar sobre el sufragio femenino, cómo se logra. Entonces, creo que de esa manera tenemos una entrada interesante a una problemática tan actual. Claro, ¿no? Como por ejemplo, se dice también que la cultura afroperuana es un grupo que también es discriminado, es un grupo que está alejado, ¿no? Otro grupo también que podemos mencionar serían los pueblos lejanos, que también no se sienten escuchados por sus autoridades. Pero si nos queremos referir a la mayor parte de un sector que está marginado, que está excluido, ¿a quién nos podemos referir exactamente o qué cosa es lo que relata este libro? Sí, como decía, como es un conjunto de trabajos, se tocan diversos aspectos. Entonces, uno de ellos también tiene que ver con lo que muy bien planteabas, que es la población afrodescendiente, los sectores populares que también estaban integrados por esta población afrodescendiente. Y, por ejemplo, hay un trabajo de Jesús Posa Malón sobre la servidumbre en el siglo XIX, donde estos sectores participaban de esas formas de dominación, de servidumbre, y cómo ellos también, estos sectores, tenían una serie de estrategias para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Igualmente, el trabajo de Teresa Vergara trata sobre los niños y jóvenes en la Lima colonial, que también estaban integrados estos sectores del servicio doméstico. Entonces, claro, ahí se mezcla el tema de la esclavitud, de la servidumbre, pero no solamente para ver una visión de dominación, sino cómo estos sectores también tuvieron estrategias para poder salir adelante, como es el caso de las mujeres también para lograr el sufragio en el siglo XX. Claro, y precisamente ya que ha mencionado el tema de la mujer, si nos referimos en el avance de las instituciones, ¿qué instituciones usted considera que ha avanzado con respecto a las mujeres, a sus derechos de que sean reconocidos? Sí, esto es importante porque a lo largo de la historia, tanto el Estado como la Iglesia y otras instituciones tienen un papel frente a la población. Y en el caso de las mujeres hay un trabajo dedicado al logro del sufragio femenino y cómo en el siglo XX, recién mediados del siglo XX, se logra este derecho y luego además con la Constitución de 1979 se logra también el sufragio analfabeto y ya podemos hablar de un verdadero sufragio universal. Y en ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, tiene un papel muy importante, no solo al velar por estos derechos, sino también porque está publicando trabajos, obras que a través de su área de educación permiten que la población reflexione sobre estos procesos que se han dado a lo largo de la historia y pueda ser consciente de que para realmente tener una democracia hay que velar porque se cumplan estos derechos. Y eso que estoy hablando de un solo aspecto, que es el aspecto del sufragio. Los derechos son evidentemente mucho más amplios y abarcan tanto a ciudadanos como a ciudadanas. Y si hablamos, por ejemplo, de países que tengan características similares a la que usted ha mencionado, de repente algún país de la región, ¿de cuál podríamos estar hablando? En realidad hay muchos elementos comunes con todos los países del continente, sobre todo en el área de lo que era Hispanoamérica, porque si vemos la historia desde atrás, desde el periodo colonial, es que tenemos este tipo de instituciones como la esclavitud y también la población indígena tuvo un estatus similar. Entonces muchos de estos aspectos y elementos son los que, con cambios evidentemente, pero van a tener una continuidad durante el periodo republicano, es decir, después de la independencia. Recordemos que la esclavitud en los países del continente se abolió entrado el siglo XIX. Entonces son estructuras que van a durar por tiempo. La misma situación de la población indígena. Entonces estamos hablando de elementos estructurales que nos permiten comprender por qué la resistencia a estas formas de participación, de consideración de ciudadanos a grandes sectores de la población que no habían tenido previamente esa consideración, por más que ya se había producido la independencia y se había establecido la república. Claro, usted también en uno de los capítulos se señala con respecto al COVID-19. ¿Considera usted que de repente esta pandemia agudizó un poco más las brechas sociales que existen ya en nuestro país? Sí, el problema de nuestro país es un punto importante porque, claro, lo llamamos en el libro con este título la marginación, pero eso alude a diversas formas de marginación que pueden ser desde las políticas hasta las sociales, económicas, incluso culturales. Entonces el problema de fondo es el tema de la desigualdad y este elemento, este aspecto saltó durante la pandemia del COVID-19 o de la COVID-19 porque justamente se manifestaron las contradicciones sociales, económicas e incluso culturales en nuestro país. Entonces, claro, las brechas se han hecho más profundas y sobre todo el periodo post-COVID que nos encuentra en un tiempo de una crisis profunda a todo nivel, incluso a nivel político. Entonces, estas desigualdades se manifestaron con gran fuerza como es lo que generalmente ocurre durante las crisis, en este caso una crisis sanitaria, pero que puso al descubierto pues aspectos de tipo social, económico, también de género. Entonces, formas de violencia, de lucro económico, de acceso a la salud, porque estamos hablando ahí de una serie de derechos que incluían también el derecho a la salud, a la integridad física, psicológica de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, efectivamente das en un punto fundamental porque en estos momentos es cuando vemos claramente estas brechas en nuestro país, ¿no? Que están manifestadas, por ejemplo, también no solamente en formas de violencia como la de género sino también en formas de racismo, de discriminación que es importante superar para poder salir adelante, ¿no? Y por eso la importancia de reflexionar a través de esta publicación que reúne a diversos autores sobre este tipo de problemática, ¿no? Perfecto. Le agradezco a usted por su participación. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y felicitaciones al Jurado Nacional de Elecciones por difundir el debate sobre este tipo de temas, ¿no? Y, bueno, justo hemos pasado a fiestas patrias. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias.